¡Suscríbete al canal! Y primero, bueno, pues es inevitable, pues, volver a vivir todo lo que fue este pasado sábado, pero quisiera preguntarte, ¿qué sentiste tú? Primero, el ser contemplado dentro de 12 grandes elementos del consejo, pero después, aparte de ser contemplado, ¿qué sentiste, pues, al final, que eres finalista y ganador de este torneo? Pues sí, la verdad, desde que me enteré de que iba a entrar a ese gran torneo, desde que salió la cartelera, pues, la verdad, estuve muy, o sea, estoy muy emocionado todavía hasta la fecha, estoy muy emocionado hasta la fecha, la verdad que son los sentimientos encontrados, ¿no?, de una gran oportunidad que estaba esperando durante hace muchísimo tiempo, y la verdad, pues, agradecidos con la gente de programación que, pues, nos toma en cuenta todos los, todos los novatos, ¿no?, todos los chavos que, pues, venimos empujando fuerte, y, pues, posteriormente, la verdad que llegar a quedarme con Robin, este, fue algo muy, muy bonito, ya que nos conocemos desde hace bastante tiempo, y sabíamos que, pues, íbamos a entregar todo de nosotros, y yo creo que fue una gran batalla. Oye, y con esta victoria, que definitivamente, pues, será una catapulta para tu carrera, ¿dónde te visualizas en los próximos meses con, con esta victoria que obtuviste el sábado pasado? Pues, sí, la verdad que, bueno, aquí, pues, se nos va a brindar la oportunidad, ¿no?, pero también, pues, este es el primer paso, ¿no?, un paso de, de mucho, de muchos que vamos a dar poco a poco, tenemos que demostrar la calidad, tenemos que seguir preparándonos mentalmente, físicamente, en el gimnasio, pues, sí, entrenando lucha y tratando de innovar siempre para que quede uno en el gusto del público, y que no solo, pues, lleguemos a estar en las estrellas y luego regresar a nuestros lugares, ¿no?, lo que queremos es llegar y mantener Oye, y ya por último, ¿hubo nervios el sábado pasado? Porque el torneo se dio dentro del marco de esta repertura de la Arena Coliseo, lo que muchos estaban esperando, y que los reflectores estaban en todos los elementos que se iban a presentar en este, en este recinto. Sí, la verdad que sí, fue algo muy, muy hermoso, este, regresar al pudo coliseíno, ya que ahí, pues, hemos tenido grandes encuentros cuando eran los sábados retro, manos a manos, este, también ahí hice mi licencia de luchador profesional, y muchas cosas, ¿no?, la verdad que es algo muy, muy bonito desde que llegamos a la Arena, este, pues, la gente estaba lleno, la verdad que había mucha gente alrededor de las calles, a pesar de que, este, estaban en construcción algunas partes, pues, pues, yo creo que la gente se tomó su tiempo para, pues, para poder llegar con el tiempo adecuado, valga la redundancia, y, pues, nosotros emocionados, llenos de vibra, al momento de llegar a la Arena, pues, ya sabemos de esa adrenalina que sentimos, y, pues, sabíamos que íbamos a dar todo de nosotros, y yo creo que así fue. Pues, muchas felicidades, este, te mando un fuerte abrazo, y, pues, que se vengan muchos más éxitos después de, de esta gran victoria el sábado pasado. Muchas gracias, te lo agradezco. Bárbaro, un gusto en saludarte. Gusto es mío, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Oye, pues, ya lo mencionaba Alexis, obviamente va a ser un duelo que se da de cara de rudo contra rudo. Tienes poco tiempo que pudiste vencer a un experimentado del consejo, como lo es Felino, que le, le tumbaste su cabellera. Ahora vas contra otro experimentado que es Hechicero. ¿Cómo te estás preparando, tanto mental como físicamente, para poder salir con la victoria este próximo viernes? Mira, la preparación no es solamente a partir del viernes, de la semana pasada a la fecha, ¿no? Es una preparación que, como ya lo he estado platicando, ese tiempo de años está preparado siempre para cuando lleguen ese tipo de oportunidades, tomarla, aprovecharla. Y nada, ¿no? Ya está, está esa oportunidad por el campeonato, vamos a tomarla. Sé que no será un encuentro fácil. Si bien lo dices, vengo yo de tumbar un experimentado, como lo es el Felino, de ganarle su cabellera en ese aniversario. Pero también cabe recordar que no por nada Rey Hechicero ahora es el campeón mundial, ¿no? Es un luchador experimentado que la siguiente semana también destronó de su pedestal al último guerrero. Y, pues bueno, creo que venimos en rachas importantes, de rachas ganadoras. Los dos venimos no confiados, pero venimos motivados. Y, pues nada, ¿no? Echarle todas las ganas posibles para llevarnos ese título a la casa. ¿En qué momento de tu carrera está llegando esta gran oportunidad de obtener ese campeonato? Es una gran oportunidad porque creo que es algo que le hace falta a Bárbaro Cabernario, ¿no? Dentro de eso está un Grand Prix, está un homenaje a dos leyendas. Viene en la fecha que se debe organizar en el mes de marzo. Y, pues bueno, ahora ser campeón mundial nunca se me ha dado la oportunidad. He sido campeón nacional welter semi-completo. He sido campeón nacional de Occidente. Y, pues bueno, ahora es la oportunidad de poder ser hoy por hoy el mejor campeón dentro del Consejo Mundial de Lucha League. Pues muchísima suerte y esperemos verte cosechando otro éxito más dentro de las filas del Consejo. Muchas gracias. Hechicero, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Un saludo. Pues aquí andamos otra vez y preguntándote, pues ya estás de cara este viernes a defender por primera vez el título. Te enfrentas a un joven como lo es Bárbaro el Cabernario que viene picando piedra, enfrentándose a figuras pues experimentadas como lo fue felino ahora como lo será contigo. ¿Has analizado qué ventajas y desventajas podrá tener este encuentro? Sí, por supuesto. Yo lo he dicho muchas veces, cada que tengo la oportunidad de estar en un micrófono, incluso cuando me toca narrar, la experiencia no te la dan los años que tengas como profesional. Los años que tú tengas, la longevidad de tu carrera no es sinónimo de experiencia. La experiencia te la da el recorrido, el bagaje que tú tienes, la cantidad de encuentros, la calidad de los mismos encuentros, de los compromisos, de las responsabilidades, de las oportunidades que puedas aprovechar. Y en ese aspecto, hay que ser muy sinceros, Cabernario podemos decir que tiene más experiencia que yo, porque es un luchador que en los últimos cuatro o cinco años ha ganado prácticamente todo. Se detuvo un poco ahí con su lesión también, que estuvo muchos meses fuera de actividad. También regresó fuera de forma física, pero lo hemos visto, su progreso cada vez más dinámico, como lo conocemos, hiperactivo. El rendimiento y la capacidad no cambia. Obviamente retomó Bríos ahora con la cabellera del felino que ganó, pero en ese aspecto sí, hay que reconocerlo en luchas manos a manos, encabezar carteleras. Imagínate, para mí, traigo la responsabilidad de encabezar cartelera siendo campeón, el campeonato de mayor jerarquía dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y no porque lo ostente yo, sino porque así ha sido, ¿no? Con los campeones que ha tenido simplemente el reinado, el último guerrero, que fue el último campeón, lo expuso muchas ocasiones y siempre fue en turnos estelares, siempre fue contra los mejores luchadores. Tengo que seguir con ese bagaje, tengo que mantener esa jerarquía y tratar de superarla. Entonces, para mí es una gran responsabilidad y más responsabilidad que apenas será mi segunda ocasión en lucha estelar de viernes, en ocho años. Entonces, imagínate, se me juntan todo, pero pues para eso son las oportunidades, para eso el campeonato, para tratar de... No hay excusas, no tengo excusas de lesiones, de que estoy nervioso, de que son pocas oportunidades, de que es mi primera lucha de campeonato, como titular de este campeonato que sustento en este momento. No hay excusas. Y para este viernes, bueno, el día que obtienes el campeonato mundial, se dio dentro del marco de formalizar la creación o el inicio de los nuevos infernales, bajo el mando del profesor Daniel López, el satánico. ¿Pudiéramos ver este viernes de nuevo cuenta en tu esquina al profesor o a alguien de los infernales haciéndote de second? No lo creo, no lo creo. Yo lo he mencionado y ustedes lo sabrán. En mis luchas de campeonato, en las luchas mano a mano, luchas importantes, nunca utilizo second. He tenido luchas de campeonato en las que mi rival sí lleva second y yo no llevo second. Obviamente, el llevar al satánico en la noche de campeones era una ocasión muy especial, ¿no? Tenía que redondear, tenía que encontrar estos alicientes, estas motivaciones, estos chispazos psicológicos que afectaran el desempeño de Último Guerrero, los concentraran y que me favorecieran a mí. O sea, todo el entorno favorecía que estuviera el señor satánico. No sé, no lo veo viable en este momento, no lo descarto, pero es difícil, es difícil. Yo creo que si no es el señor satánico, yo creo que voy a estar solo. Pues mucha suerte el viernes, esperemos que retengas el campeonato y si a mí me preguntaran quién quisiera que ganara, bien fácil, aquí está la respuesta, así que esperemos verte con ese campeonato todavía, hechicero. Un fuerte abrazo y que estás muy bien. Gracias, igualmente, hasta pronto. Hace un rato sacó el traje del cavernario, hechicero, no te dejes engañar ahí. Sí, 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 sí lo creo. No empiezas, Alexis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!